Ah, sí Ah Flaca Árbol Salgo volando por la ventana, tantos días quedan atrás Ya no me duele todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca y ni nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde tarde cuando mi cabeza explotó Ahora el piso desnude si me subo cada tanto a espirante desde donde estoy Y veo El barrio se ilumina y la noche de ese día brilla como un árbol de navidad Y vuelo muy alto, muy alto Las luces de los autos se prenden y se apagan cuando los autos se frenan y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo como una colografía sin fin Y vuelo en una avioneta el olor a la fugacita que cocina mamá Y me acuerdo que en día en que decía si pudiera ser un pájaro ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte como no estuvo por acá Algunas mañanas viene el agua a la Yolanda y nos vamos juntos a pasear Y te mando un saludo el marido de pocha que me juega el ajedrez y no le puedo ganar Y dale para adelante con el pibe de la hueta que luego te vas a visitar Y te sigo esperando porque nada me apura y un día todo viene para acá Y veo y vuelo y veo y vuelo y lloro Un poco, un poco, un poco, un poco ¡Ah!